¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Disney Illusion Island y vamos a probar eso del viaje rápido. ¡Por favor! A ver, tenemos que ir a la zona de ingeniería. Quizás si pongo los buzones mejor. Estanques curativos, tarjetas, ya las tengo todas, los recuerdos también y los grimes. Así que voy a quitarme todo eso del mapa. Vale, pues tenemos que ir aquí. Así que... ¡Ay, por favor! ¡Que me emociono! ¡Me emociono, me emociono, me emociono! ¡Viaje rápido! Y yo buscando todas las cosas, ¿sabes? Pero bueno, menos mal que lo hice porque ahora no tengo los tomos. Entonces lo he hecho bien. Vale, vamos a ver. No sé, yo... Probemos el plan de Goofy. Todas las cosas digan el hechizo al revés. Es una ridiculez, pero da igual. Por determinar. Por determinar. Por determinar. Por determinar. Pues sí. Se van a pagar matos. ¿Qué te llevaría a hacer eso? Ah, bueno... Verás... Es una historia curiosa, de hecho. ¿Cómo voy? Esperen. ¿Por qué está tan oscuro? ¿Nuestro sol no atrae suficientes amperes? Nunca he visto una oscuridad así desde... ¡El tomo! ¡Desapareció! Ah, sí. Por desgracia, se los dimos a los Hawkins. ¿Los Hawkins? ¿Por qué los...? Espera. ¿Los? ¿Como en múltiples tomos? Sí. Les dimos todos los libros a los Hawkins. Fue algo heroico, ¿eh? ¿Por qué hicieron eso? Ah... Creíamos que estábamos ayudando a hacer lo correcto. Pero... La verdad sobre lo correcto es que si no conocemos todos los enemigos, no sabemos si lo correcto es que yo lo equivocamos. Y acabamos de averiguar lo de Greysar, lo de la batalla, y que él quedó atrapado en su idioma por usar mal los tomos. Por los grandes engrones. Van a usar los libros para liberar a Greysar. ¿Dónde están los héroes de los otros biomas? Bueno, nos atrapamos como a ti. Y... Siguen atrapados. P-p-pero descuida. Lo arreglaremos todo. Ah... Discúlpame si tus afirmaciones me parecen un poco huecas. Monod y toda su gente están en grave peligro. Oh, qué hacer, qué hacer. Eh... Si nos dejas ayudar, prometemos hacer todo lo necesario. ¡Absolutamente! Paso, paso. ¡Oh, oh! Muy bien. Debemos construir un plan. ¡Oh! Ahora, muéstrame a dónde fueron los héroes. Bueno, al poner los libros en su librero, apareció un portal por donde hicieron los héroes con los tomos. Y el librero se convirtió en un libro de historia. Y es tan solo la sexta vez que veo pasar eso. ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! No estaban... por nosotros. Pero alguien pudo pasar a un lado de esa seguridad. Claro... Pero... Estamos aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que mirar el futuro. ¿Qué hacemos ahora? Liberen a los otros héroes y reúnanse en el lugar en donde estuvo el librero. Luego abriremos el portal e iremos a derrotar a Kreysart. ¿Crees que podamos derrotarlo? A decir verdad, no lo sé. La última vez que nos enfrentamos a Grizzar fue en una batalla donde apenas pudimos atraparlo, antes de que huyera aterrado gritando todo el tiempo. Oh, no. Eso no ayuda a sentir confianza. No. Ninguna. ¡Siga de nuevo! Pero, la última vez no los teníamos a los cuatro. Sí. Y si te derrotamos a ti, y tú derrotaste a Grizzar, tal vez podamos hacerlo juntos de nuevo. Exacto. Ahora deben irse. No tenemos mucho tiempo. Vamos, amigos. Seamos héroes liberando a los héroes que atrapamos cuando no éramos héroes. Esa frase necesita un poco de esfuerzo. Pues sí. Uh, espérate. Ah, pensé que iba a pasar un mono por detrás o algo. Ahora libraremos a Pabina, heroína y a la veterana. Tal vez funcionó justamente porque era una ridiculez. Vamos a ver. Nuestro siguiente recorrido. Ah, espera. Que, claro, mientras está esto no me deja. Creo. Vamos a ver. Sí, ahora. Vale, vale. Tengo... Darle tiempo. Ay, qué alegría. Los viajes rápidos, madre mía. Ya me estaba volviendo loca. Porque tenéis que mirar. Si quieres ir a esta zona, tienes que ir a estación de investigación para que te mande a casco antiguo. Pero para ir a estación de investigación, tienes que ir a la ruta OPM para que te mande a acantilados. Y acantilados a estación de investigación. Porque es lo más cercano. Oh, madre mía. Qué bien el viaje rápido ya. Uh, esta se va a enfadar mazo. Por determinar. Por determinar. Por determinar. Por determinar. Y lo que hacen es decirlo al revés del orden que ellos lo dijeron al principio. Se está enojado. Tienes todo el derecho a enojarte, pero necesitamos tu ayuda para derrotar a Graizar. ¿Interrogativo? Así es. Todo esto fue un plan de Graizar. También nos engañó a nosotros. Oh, está decidido. Bien. La oficial de Correste pidió que viajaras al lugar donde comenzó todo. Ah, afirmativo. Cielos. Todo está perdonado. Hasta que trípico té. Verás. ¿Desde cuándo sabes hablar, grúa? Pues nada. Vamos a la veterana. Esta se va a enfadar. No sé si se va a enfadar o no va a gritar. Vamos a ver. La veterana estaba en el fondo del mar. Están al fondo, leñe. A ver. Aquí. Ahí. Que le doy sin querer al lateral. Uh, a ver ahora. La última. Hora del hechizo inverso. Por determinar. Por determinar. Por determinar. Por determinar. Verás que no se abre. Ay, me encanta que me aprisionen. ¿De verdad? Es la única manera de apreciar verdaderamente la libertad. Lo sentimos, veterana, pero Grayzar nos engañó. Grayzar. Hace muchísimo tiempo que no escuchaba ese nombre. Tenemos que recuperar los libros y volver a corregir lo que sucedió. Ay, me encanta volver a corregir cosas. Nos veremos en el lugar donde todo comenzó. Me encantaría. ¿Acaso no pueden llevarnos consigo ni siquiera una sola vez? Pienso lo mismo. Sobre todo ahora. Bueno, ahora no. Antes. Pero ahora, ahora. ¡Hala! A corregir los errores. Vamos a la biblioteca. La más cercana está. A ver. A ver que nos encontramos. Va a ser Maci. El malo va a ser Maci, verás. Me va a dar mucha rabia, ¿eh? Como realmente Maci sea el cuarto. Me va a dar mucha pena. Pero también tendría sentido porque nos ha proporcionado todos los accesorios suficientes para poder conseguir los tomos. Y así conseguir su libertad. Bueno, vas a viajar al taller de Grayzar. Entremos al portal. Al fin. Ya me preguntaba cuándo aparecerías. Uh, está fatigado. Deben apurarse mis pequeñas nebulosas. Ya no somos tan jóvenes como antes. Uh, se ofende. No me vengas con cruas ofendido. Sabes que tengo razón. Oh, pobrecito. ¿No me vendrán? ¿No vendrán con nosotros? Me temo que mantener este portal requiere de toda nuestra fuerza. No sé si podamos derrotar a Grayzar sin ustedes. Tonterías. Dijeron que querían ser héroes. ¿Qué creen que es lo que hace a un héroe? Pues para empezar, una dieta saludable. No está hablando de comida Goofy. Se refiere a lo que significa el heroísmo. Un 9 sigue adelante incluso si tiene muchísimo miedo. Exacto. Exacto. Yo no tengo miedo. Quiero decirle un par de cosas a ese Grayzar. Entonces cruzaremos el portal, amigos. Es hora de ser héroes. Pero no como la última vez, ¿eh? Esta vez en serio. Eso es. Héroes de verdad. Por favor, que no sea Grayzar. Mazi no. Por favor, por favor, por favor. Lo va a ser. Hagámoslo. Vamos allá. Sin señal. Vale. Pues aquí no hay mapa. Veamos a dónde tengo que ir. Eso es nuevo. Eso es nuevo. ¡Vete! ¡Ay! ¡Qué bien hasta aquí! ¡El Bresucón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya no tengo casi vida! Pues la música mola mucho. ¡Uf! Me estoy poniendo nerviosa, ¿eh? ¡Vete! 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 ¡Bueno! Me quedan dos corazones. ¡El Bresucón! ¡Tela, eh! Nada. Me queda un corazón. No, no sé, espero que haya un... Eso, eso iba a decir, un buzón por aquí. Porque me va a hacer, me va a hacer mucha falta. Lo he dicho. Es una mezcla de todos los... ¿Todos los biomas? Alá, tenía que darme. ¡Ay! ¡Madre, por favor! ¡Me cago, vio! No, si es que me lo... Quiero otro... Quiero otro buzón, rápido, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Qué amor! El que peor lleva es el Bresucón, ¿eh? Vale, bien, bien. Poco a poco. ¿Para qué he hecho eso? Me estoy poniendo muy nerviosa ¡Solo uno! Veamos Este primero No quiero ni imaginar lo que hay abajo Así que prefiero no tocarlo Vale, veamos Encima no tenemos mapa Así que no sabemos si lo estamos haciendo bien Si estamos yendo al lugar correcto Pero diría que sí, ¿eh? ¡Sí! Creo que sí Esto definitivamente es un sí Estamos en el lugar correcto Madre mía Chispas, a ver ¿Qué va a ser esto? ¡Mazzy! 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 ¡Nos alegra verte! ¡Intrusos! ¿Intrusos? ¡Pero Mazzy es! ¡Oh! Buscan pleito ¡Grave error! Chispas, Mazzy ¿Estás bien? ¡Mazzy! ¿Quién es ese Mazzy? ¡Pues tú eres Mazzy, Mazzy! ¡Dum-Dum! ¡Mi nombre no es Mazzy! ¿Cuál es entonces? ¡Yo! ¡Soy! ¡Grazer! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Grazer! ¡Maestro inventor! ¡Señor de todo conocimiento! ¡Creador de este taller! ¡Y causante de su inminente desesgo! ¡Esperen! ¡Mazzy es Grazer! ¡Grazer es Grazer! ¡Grazer es Grazer! ¡Oh! ¡Soy bueno en los juegos de nombres! ¡Pero este me dejó sin palabras! ¡Ya pasó el tiempo para hablar! ¡Pero los efectos de esta paliza durarán toda una vida! ¡Está atacando! ¡Cuidado! ¡Qué cagambre, Donald! ¿Entonces Mazzy no era Mazzy el Grazer o hay un Mazzy bueno? ¡Wow! ¡Vale! ¡Eso es malo! ¡Ok! ¡A ver! ¡Esto es un poco arreglante! ¡A ver! ¡Vamos allá! ¡Esto es el mapa de... ...de la de los... ...engranajes! ¡Vamos a esperar! ¡Espera! ¡Quiero subir! ¡Queda uno! ¡Listo! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Y ahora va! ¡Se nos lleva! ¡El de las plantas! Vale, cuida con eso Vale, ahora sí lo he hecho bien Vale, ¿y ahora? ¡Ay, no! ¡Ay, espera! ¿Dónde está? ¡Ay, que no llegó! ¡Ahora! Vale, bien ¡Uf! Tenía que darle la corona Estaba en plan de... Pero bueno, ¿cómo subo? No veía la zona rosa Vale, a ver Tranquila Vale Falta los dos de abajo Ahora ¡Bueno! ¡Ah! ¡Madre mía! Ahora... Me ha quedado una vida ¡Me ha quedado una vida! ¡Uf! ¡Vamos a ver dónde sale! Nada, me pincho ¡Ah! Menos mal que no tengo que empezar de cero ¿Dónde empieza? ¿Y ahora? Vale Vale, es lo contrario a donde se pone él No me he dado cuenta de ese patrón, ¿eh? Vale Vamos allá Por... Por... Por prisas Queda una... Queda una gema Se puede Se puede ¡Oh, no se puede! ¿Hacia dónde? ¿Eh? ¡No, hombre, no! ¡Ay, no! No está amarillo Ahora sí Me ha adelantado yo mucho Vale, ahí ¡Ah! ¿Por qué de hacerlo deprisa? Hacia arriba Ok Bien Ya es el... El último El último... Bueno, no sé si lo cambiará de fase Como los otros jefes, así que... Vale, si estás ahí Entonces aparecerán por el otro lado Bien ¡Ah! Vale Estoy a un corazón Nada Menos mal que es permisivo este juego Vale Vamos con cuidado Pues... No sé lo de... Lo de Mickey Un toque Tiene que ser para gente Que se le dé esto ¡Uf! Si yo fallo con... Con todo Vale, ahí Voy a perder atrás Toda la vida ¡Vete al centro! ¡Venga! ¡Ya! ¡Cáete ya de culo, hombre! Ahí, ahí Me encanta la pose esa Eh... ¿Por dónde? ¡Uf! Vale, con la corona rota ¿Ahora qué? Chivispas Eso debió dejarlo agotado Ahora sí es más ¿Crees que ya terminó, Mickey? ¿Tres? ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Gracias, mis amigos! ¡Ay! ¿Por qué? Espera No entiendo nada ¡Rompieron el hechizo Y me liberaron! ¡Qué no era malo! ¡Crestuve bajo su control Duranteones! ¡Presionaron mi propio cuerpo! ¿Bajo el control de quién? Un perverso Parásito de libros Llamado Toku ¿Toku? Supongo que por su reacción tan expresiva Lo conocen ¡Oh! Ya nos conocimos Nos engañó para que robáramos Todos los tomos de monos Pero pensamos que te estaba liberando Porque eres malvado ¿Yo? ¿Malvado? ¡Ja, ja! ¡Eso no! Apenas me enojo por algo Estoy un poco perdida ¿Qué? No me gusta el gazpacho No lo entiendo ¿Quién podría comer sopa fría? ¡Ja, ja, ja! Así que... ¿No atacaste a los héroes del bioma? ¿Obligándolos a encerrarte aquí? Pues... Yo lo hice Pero Toku me obligó Verás Él controlaba mi mente Con esa corona mágica ¡Oh, no! ¿Y él te la puso mientras dormías? No, yo... ¿Salió desde atrás y la dejó caer sobre tu cabeza? ¡Para nada! Yo... ¡Por favor, basta! Me la puse yo mismo ¡Oh! 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 Obviamente No sabía que tenía un hechizo de control mental Solo pensé que se veía bonita ¡Es verdad! Se te veía muy bien ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¿Y quién es Toku en realidad? Busqué su página de Tokupedia Y solo dice ¡Súper agradable! ¡Líder de los hokans! ¡Toca muy bien el trombón! ¿Lo creas o no? Toku creó una Tokupedia ¡Él lo hizo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Sí! Durante años Toku fue mi aprendiz Y según creía, mi amigo Jamás pensé que se volvería contra mí Nunca mostró señal alguna De resentimiento Actuaba como si me quisiera Y yo a él Una amistad única en la vida Hasta vacacionamos con nuestras familias ¡Oh! ¡Qué tonto fui! ¡Ah! ¿Toku fue el autor intelectual Todo el tiempo? ¿Pero por qué lo hizo? No tengo idea Para cuando mostró cómo era Yo ya tenía la corona sobre mi cabeza Y no pensaba con claridad Bueno, vamos a inventarlo Por eso vivimos aquí Para derrotarnos y... Estoy super perdida ¡Oh! ¡No los tengo! ¡Sí! ¡Vamos a eso! ¡Necesitan llegar a Toku! ¡Encuentren a Toku! ¡Y los libros! Lamento cambiar de tema Pero cuando te nos apareciste ¿Por qué dijiste que tu nombre era Masi? Masi es el sobrenombre que me dio la oficial postal cuando éramos jóvenes Y se me quedó ¿Por qué Masi? Ella dijo que se debía a que yo era loco Insolente Bueno, ciertamente eres eso ¿Por qué no nos impediste ayudar a Toku? Es extraño Jamás supe realmente qué pasaba con Monoth Ni conmigo mismo Sabía que era yo Pero... También no lo sabía ¿Tiene sentido? ¿Ya? ¡Sí! Bien Jamás estuve totalmente presente Como verán La versión mía que conocieron Fue la pequeña parte de mi personalidad Que mi subconsciente pudo proyectar Fuera de este taller ¿Qué? ¿Tiene los tiempos de la hora? Por eso se volvía cada vez más transparente El taller sigue intacto Ya que aún no ha destruido los tomos Ni ha absorbido su poder Pero lo hará en cualquier momento Así que debemos darnos prisa ¡El tiempo no espera a nadie! ¿Sabes? Realmente necesitamos a alguien que le informe a los otros héroes lo que está pasando Oh, sí Eso sería súper útil Oh, está bien Sí, puedo hacer eso Tal vez deba limpiar mi nombre con ellos La última vez que los vi Peleamos Así que apuesto que quieren reconectarse Y encontraremos a Toku E impediremos que destruya los tomos Amo la confianza Antes de irse Tengo algo que podría ser útil ¿Qué es esto? Solo sé Que cuando creé los tomos También escribí esto Y lo guardé en mi taller Marchitar Desmantelar Hacer implosión Finalizar ¿Los hechizos? No lo sé Bueno, en base a las reglas de esta isla y su magia De seguro tendrá un uso muy específico en algún punto Dense prisa Vayan a la parte de a mi mente Claro, por determinaría que no había escrito los hechizos correctamente Suerte, amigos Y recuerde Que las manecillas del galón Están corriendo Pues vaya Las manecillas del tiempo siempre corren Es su función Busquemos a Toku y consigamos esos libros Así se habla Donald No te acostumbres Solo quiero volver a casa Bueno Vamos a ver Eso no me lo esperaba Toku Detén cualquier cosa rara que estés haciendo ahora Hola, Mickey y amigos ¿Qué están haciendo aquí? No digas Hola, Mickey y amigos ¿Qué hacen aquí? Nosotros hemos venido por esos tomos ¿Qué me quedo atrás? Sí Lo que sea necesario Por favor Danos los libros No, no Esperen Estoy bajo un hechizo de Greysar Él controla mi mente con este sombrero ¿Ven? ¿El sombrero que acabas de quitarte? Sí No, no Un sombrero diferente Uno invisible Debajo de este Un subsombrero Eso existe aquí Ah, bien Ya oí suficiente Ríndete, Toku Greysar nos contó todo Greysar miente No soy un villano ¿Sí? Mis compañeros Håkans me apoyarán ¿En serio? ¿Dónde están? Oh Sí Ah Ya no me servían Así que los deseché Por ser inferiores Pero escuchen Si estuvieran aquí Ellos me apoyarían Así que escúchenme Por favor Ajá Esto será interesante Al principio Yo solo quería ser incluido Un asiento ante la mesa Una oportunidad de opinar De que escuchen mi voz ¿Por qué no lo haría? ¿Soy inteligente? Tengo grandes ideas Tal vez actúe en forma incorrecta Pero Lo hice porque toda mi vida He sido maltratado Ignorado No me han tomado en serio Todo Por Ser Pequeño No me han tomado en serio Oh No me han tomado en serio Oh No me han tomado en serio Oh Oh Donald tiene razón Que si es pequeño No significa que debas controlar A otros con la mente Para que ataquen a la gente O engañar a un grupo de amigos Para que te ayuden a apoderarse del mundo No es excusa Es tan equivocado Es tan triste Está bien No aceptan mi excusa No me interesa Ustedes no entienden de dónde vengo en todo caso En eso te equivocas, Toku Cada día, cada uno de nosotros Tiene que buscar en su interior un poco de heroísmo Para nosotros requería mucho valor aceptar la misión Y aceptar todos los peligros que enfrentamos Y cuando descubrimos tu engaño Tuvimos que ser valientes y admitir nuestro error Y esforzarnos por deshacer lo que habíamos hecho Pero eso es lo que implica ser un héroe ¡Ay, mi! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Aso fue esa que me trae el favor! ¡Aso de acuerdo! ¡Los quiero, chiquito! ¡Donald de acuerdo! ¡Ay, por favor! Jamás dije que quisiera ser un héroe Dije que quería gobernar monos ¡Y es lo que voy a hacer! ¡Cuando absorba el poder de los tomos! ¡Todo mono temblará ante mi poderoso liderazgo! ¡Perdí el aliento! ¡Ay, cada vez se me ha destruido! ¡Wow! ¡Buen punta! ¡Bien, Minnie! Lamento decirlo, pero... ¡Eso fue muy satisfactorio! No te sientas mal Si algo merece un punta, bien Es querer destruir al mundo ¡Sí! Yo también estaba pasando ¡Oh, no! ¡Toku ya inició el hechizo! ¡Los tomos se están rompiendo! ¡Ah! ¿Donald? ¡El alchacazo también! ¡Qué susto me ha dado! ¡Si no hubiera una cosa que un gato papel! ¡El papel! ¡Son solo estas cuatro palabras! Marchetar, desmantelar, hacer implosión, finalizar ¡Milky! ¡Esas son las palabras que usa cada idioma para decir alto! ¡Tal vez se tengan el hechizo! ¡Eso es brichante, Minnie! ¡Hay que decirlas juntos en voz muy alta! ¡Marchetar, desmantelar, hacer implosión, finalizar! ¡El hechizo se detuvo! ¡No creo que el taller sepa eso todavía! ¡Sigue cayendo! ¡Tomemos esos libros y salgamos de aquí! ¡No, no! La magia hace que el edificio se derrumbe ¡Corran! ¡Wow! ¡Oh, madre mía! ¡Ya puedo correr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cae uno de vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cae uno de vida! ¡No sé dónde apareceré! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no, no es muy lejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! Ahora estaría muy bien poder usar el tomo ¿Vale? De historia para hacer el viaje rápido ¡Estaría muy bien! ¡Madre mía! ¡Me he pinchado por... 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 ¿Por qué? Mira... El juego, querido ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ah! ¡Cerca, cerca, 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 cerca! ¡Esta no hacía cerca! ¡Ah! ¡Oh! Y cuando la corona quedó destruida... ¡Qué poco faltaba! ...no si el reloj retrocediera. ¡Bum! ¡Era bueno nuevamente! Énfasis en bueno. Todo este tiempo fue toku. Lamento que hayamos dudado de ti, viejo amigo. Y haber gemido sin misericordia a tu costado. Es como siempre digo. ¡El pasado ya pasó! ¡Presentemos un buen futuro! ¡Jamás digas eso! ¡Ah! ¡Me descubriste! Pero es bueno, ¿sí? De hecho, ¡es genial! ¡Hasta lo pondría en una camiseta! ¡Mis amigos! ¿Logramos la victoria? ¿Recuperaron los tomos? Fraser, para hablar de aventuras... ¡Esta fue una para los libros! ¡Ja, ja! ¡Morra! ¿Estás teniendo muy bonito? ¡Gracias, mis héroes literarios! Ahora que recuperaron los tomos, ¿van a separarlos de nuevo? ¡O tratarás de completar tus experimentos! ¡Debemos aprender del pasado! ¡O estamos condenados a repetirlo! Lo que mi filosófico amigo trata de decir es que... ¡No haremos nada de eso! ¡Exacto! Intentamos esos enfoques y ambos funcionaron tan bien como una cabra sobre una escalera. ¿Cabra en una escalera? ¡Desde luego! ¿Entonces qué harán? Estos libros estarán mejor preservados en manos de los héroes. Héroes de verdad. ¡Oh, no! ¡Cielos! Aunque su ejecución pudo ser, a veces, fallida. ¡Con defectos! ¡Así somos! Sus intenciones siempre fueron buenas. Tal vez no sean los héroes para los que fueron creados estos tomos. Pero ustedes son los que necesitan. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Es un honor! ¡Oh, genial! ¡Qué de vos! ¡Oh, wow! ¿Qué va a pasar con Toku? Sé que está detenido por el portal cerrado. Pero no dejo de pensar que está tramando su siguiente plan. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Mi plan no era tan infalible como predecían las simulaciones. Pero, ¿cómo iba a saber que reclutar a Miki y sus amigos sería contraproducente? ¡Ay! Yo seré el primero en admitir que es culpa de todos por igual. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! Me da que Toku no va a salir de ahí. ¡No! 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 Nos encantaría que se quedarán un poco más. Estoy segura de que Monoth tiene muchos secretos por descubrir. Y ¿Quién no ama los secretos? ¡Adiós! ¡Gracias por todo, mis amigos! ¡Qué lío me han hecho! Yo ahora sería historia. Bueno, ¡debo irme! Me enteré de que tengo una página en Tocopedia y necesita actualización. Dice que yo nací en Monoth del Norte. ¡Monoth del Norte! ¡Increíble! ¡Yo nací en Monoth del Este! ¿Pueden creer que hay algo tan erróneo en Internet? Trata de tener una relación con una celebridad. ¡No puedo imaginarlo! Antes de irme... ¡Tarán! ¡El día de campo! Ahora eso es una segunda llamada. ¡Y el cañón! ¿No es un poco exagerado? ¡Ah! Creo que es un gran monumento a nuestra amistad. Bueno, cuando lo pones así. Gracias, Grayshard. Es hermoso. Ahora debo irme. ¡El tiempo no espera a nadie! ¿Estás seguro? Este día de campo se ve perfecto para compartir. ¡Tú lo dijiste, Minnie! ¿Y qué mejor forma de pasar el tiempo que con tus amigos? Bueno, ¿quién soy yo para discutir con el tiempo? ¡Eh, bien! ¡Eso ha sido un cañón! ¡Ya ha sido! Si no explotaba el cañón, no se queda tranquilo. Parece que encontraron hasta el último secreto que puede ofrecer Moroth, mis amigos. Nadie en toda la historia de la isla lo había logrado. Ni siquiera yo. Celebremos la ocasión con un poco de chispa. ¿Con qué? ¡Anda! ¡Vaya! ¡Qué hermoso! ¡Cielos! ¡Oro! ¡Vendámoslo! ¡Donal! ¡Vaya la pena intentarlo! ¡Bien hecho, mis amigos! ¡Muy bien hecho! Así que cuando consigues el juego al 100% te desbloquean la estatua en dorado. Estaba pensando que es a la voz de Toku. ¿Saldrá algo? Bueno. Bueno, pues ya aquí nos aparece al 100% en 11 horas de juego. Así que chicos, gracias por acompañarme en esta aventura. Así que si os ha gustado darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!